Estas son las noticias de artículo 66, correspondientes a este martes 8 de septiembre de 2020. Michael Healy se convirtió en el nuevo presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, después de obtener 14 votos a favor de las 22 cámaras empresariales. Su contrincante, Mario Hannon, logró en la contienda los ocho votos restantes. Con Healy a la cabeza, se pone fin a los 13 años que estuvo al frente del sector privado José Adán Aguirre, quien respaldó a Healy con su voto, el cual, según los estatutos, se cuenta como doble. Healy sustituye a Aguirre con la promesa de fortalecer y modernizar el COSEP, promover participación descentralizada de cámaras, incorporar jóvenes en decisiones, facilitar generación de empleo, más inversión y promover la unidad del sector privado. El empresario asumió la presidencia de Upanik desde 2013, donde llegó como miembro de la Asociación de Productores de Caña de Rivas. Su labor en el COSEP lo llevó a ostentar la vicepresidencia. Healy también es conocido por participar activamente en política, forma parte de la opositora, Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. En el recuento semanal presentado este 8 de septiembre por el MINSA sobre el avance del coronavirus en Nicaragua, la institución solo reconoció tres decesos en la última semana. La entidad sumó en siete días 150 casos confirmados, más el acumulado desde que informaron sobre el primer paciente positivo el 18 de marzo de 4.668. Se establece que, de acuerdo con los datos oficiales, en el país, 4.818 personas han contraído el virus. El MINSA sigue a la baja con sus estadísticas. En la semana de cierre de agosto, reportó cuatro decesos y en esta tres, y los nuevos pacientes disminuyeron en 2024. El reporte del Observatorio Ciudadano COVID-19 contrasta con los del MINSA e identifica 10.121 casos sospechosos y más de 2.500 víctimas. La hermana del preso político Justo Rodríguez, Esmerita Rodríguez, informó que el reo sigue en la UCI del hospital en Infonseca y que teme no volver a caminar porque no siente sus piernas y, además, requiere de ayuda hasta para sentarlo para intentar comer, como secuela del derrame cerebral que sufrió hace 10 días. Justo no tiene movilidad en la mitad de su cuerpo. Pese a que ya le desconectaron el oxígeno, continúa con un dreno en la cabeza y presenta serias dificultades para hablar. A Rodríguez, la policía orteguista lo encarceló en abril de este año por conmemorar los dos años de rebelión cívica y lo condenó el 21 de julio a cuatro años de cárcel por obstrucción de funciones. Los diputados orteguistas realizaron una sesión especial en el Día Internacional del Periodista, en el que aprovecharon para despotricar contra la prensa independiente a la que acusan de no publicar los proyectos de gobierno y de tergiversar la verdad. Los comunicadores que acompañaron la ceremonia fueron los mismos que se encargan de reproducir el discurso oficialista y por ello aprovecharon su tribuna para congraciarse con la pareja dictatorial, alabando el acceso a la salud, educación, las casas maternas y el regreso de las comisarías de la mujer, siguiendo el mismo monólogo que maneja la vocera del país, Rosario Murillo. Caco, el creador de las caricaturas que se publican en artículo 66, se alzó con el primer lugar a la mejor caricatura digital que se seleccionó en la tercera edición del Premio a la Innovación Digital por las Libertades Públicas, concurso promovido por la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, en el marco del Día Internacional del Periodista. El artista retrata a la vicedictadora de Nicaragua, Rosario Murillo, tejiendo una mascarilla, anunciando más censura contra la prensa independiente del país. Estas han sido las noticias de Artículo 66. Para esta y otras informaciones, visite nuestro sitio web www.articulos66.com, síganos en Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Les informó Marlin Balmaceda.